Lamentamos que el fin de semana se haya pintarrajeado algunos paneles en el viaducto de la Villazón. Ha presentado justamente estos pintarrajeados en cada uno de los muros que hemos tenido ahí. Lamentamos que las expresiones de algunas personas sean utilizadas con el oronato público. En vez de hacer mantenimiento, despintar estas cosas, podríamos utilizarlas a diferentes viaductos que tenemos en la ciudad. ¡Gracias!